Música Como perro me seguías, como perro me casaste, fui tu presa ya no veré A mi puerta te arrastabas, me ladrabas y me aullabas para lograr mi querer Cuando al fin mi amor tuviste y la presa te comiste, fuiste un hombre ruido y cruel Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano que te daba de comer Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo De perro a perro, ¿quién es? Y el más perro y más canaria, tú que has podido morder La mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón, por compararte con él Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Me estás oyendo inútil, le estoy hablando al perro De perro a perro, ¿quién es? Y el más perro y más canaria, tú que has podido morder La mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón, por compararte con él Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararte con él Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararte con él Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararte con él